Venimos a pedir por trabajo, que hay trabajo pero lo venimos a pedir. A pedir más, no alcanza. No, no alcanza, pero bueno, por todos los argentinos, la gente es muy creyente, así que bueno, acá estamos, acompañando. Venimos todos los años a pedir, ya tenemos trabajo, pero siempre venimos todos los años, gracias a Dios. De todos modos, mientras que haya trabajo estamos bien, por ahora. ¿De dónde es? De Alejandro Roca. Se vino de Alejandro hoy acá, con mi tía, con mi familia, ¿sí? Muy lindo. Y ahora voy a esperar la bendición del Padre. Sí, a pedir y agradecer. Contame, en tu caso tenés mucha familia sin trabajo, mucha gente conocida. Gracias a Dios, no, no, todos estamos trabajando. Hay que mantenerlo el trabajo. Sí, exactamente, por eso venimos a pedir con mucha fe. Cumplir con San Cayetano, que lo da tanto. ¿Mucho siempre San Cayetano? Sí, gracias a Dios nunca me falta nada. Si trato siempre de ayudar a alguien que necesito. ¿Y hace cuánto que viene? Todos los años. ¿Mucho tiempo? Muchos años, muchos años, como 40, 50 años. Con la ayuda de San Cayetano y con mucha fe, vamos a salir adelante, si Dios quiere. La fe es importante. Sí, es lo importante, si Dios quiere. La necesidad de la fe. Vamos, hay que tener mucha fe. Y agradecer más que pedir, ¿no? Así que, bueno, para que San Cayetano nos bendiga en este momento que tanto se necesita el trabajo y el bienestar de las familias. Así que, bueno, confío en él. ¿Venís a agradecer porque le pediste y te lo concedió? Diariamente le pido que nos dé trabajo y salud para todas las familias, ¿no? Nuestros hijos y todo el mundo que lo necesita. ¿Te emocionas? Realmente, es un día muy especial.